En esta oportunidad tenemos a estos grandes ciclistas también que nos acompañan de Estados Unidos, el equipo de Río Grande. Un equipo que ya estuvo presente en Guatemala y lo hizo en la vuelta de entrada. Nos acompaña Argus de los Santos, Maximiliano Jazz, Rodrigo Arraga, Jason Hidalgo, Wilman Pérez y Sergio Torres, ellos conformando ese gran equipo. Muy bien, se forman todos los equipos, por supuesto para la foto oficial de esta presentación de este día. Gracias a toda la gente linda que hoy nos acompaña, tenemos en este equipo a William Acai, Manito, Larry Maldonado, Elmer. Maldosa, el equipo de Don Aldo de José Cisneros, que los hemos visto en las diferentes fechas hechos, se lograron meter en el top 10 como el décimo equipo. Reforzado con dos totables, un campeón centroamericano de montaña, Max González, también está Tony Ramos, Marineco, él, lo vemos también a todos. Técnico de selección nacional, fue campeón y medallista centroamericano del Caribe en Veracruz en el año 2014, en la prueba del scratch en la pista de Veracruz, México. Él ha conformado a ese grupo de jóvenes que han salido de una escuela texpaneca en su gran mayoría, y ahí está José Canastuz como uno de los grandes formadores. Viene también el campeón nacional sub-23, Christopher Díaz, en sus filas. Trae Elisi Simit, que estuvo por tierras españolas, entre otros casos. También el gran protagonismo dirigido por un ex corredor de vueltas ciclísticas a Guatemala, padre de la dinastía Ajpacajá. Viene en sus filas a campeones nacionales en las diferentes vueltas que organiza Federación Guatemala de Ciclismo en esta nueva era. Nuevos rostros y ahora se les une también corredores de la talla de Brandon Rodríguez El Salvador. Usted las está recibiendo de parte de una de las voces oficiales de la Federación Guatemala de Ciclismo, Carlitos Paredes. Gracias jóvenes, Muguetenango caracterizado por tierra cafetera. O a la altura afuera, dicen que es uno de los dos, a lo mejor sí, definitivamente ya está desplazando, llegando al primer lugar. Lo propio y que hoy la hormiguita le ha dado directamente a este grupo, Rudy Matzar, como uno de los históricos, porque fue el primer campeón que le dio a Kiché en la historia un título de esa naturaleza. Luis Vázquez, César Mocum, Miguel Mocum y Cristian Cubides, con su director Emetero Vicente. César Mocum recibe dos etapas, Isabel López, uno de los jóvenes talentosos que llega para sumarse a este esfuerzo del equipo, que es dirigido por el profesor Irmán Fuentes. Un técnico, por demás está decirlo, basto de experiencia que hoy viene a trazar. Aquel corredor que fue integrante del equipo Coca-Cola y que luego de Guatemala le sirvió de que el plataforma para catapulsarte al ciclismo español. Señor hizo su vida, de hecho, por allá y se retiró del ciclismo posteriormente. Hoy viene un equipo hondureño renovado que ha organizado su vuelta recientemente, que cada vez va creciendo y teniendo esa... De hecho, es el segundo equipo, segundo mejor equipo en el ranking nacional. Heredado, dirigido también por un entrenador que ha formado talento a granel en Quetzaltenango. Edwin Sam se convierte en uno de sus representantes en el ciclismo español, con el equipo Inshausti, retornado hace unos meses para poder... Carlitos, indudablemente uno de los equipos protagonistas, campeón ya envuelto a Guatemala con el ya recordado y que en paz descanse, Carlitos López 2009. En ese entonces, dirigidos por el eterno profe JJ Monsiváis, ahora asistido por su hijo, que ya toma la estafeta. Dentro de sus filas aparece Pablo Alarcón, que... ...por su capo, su jefe de filas, Rubén Darío Acosta, aquel era el escritor, pero él se toma la pluma, este tomó la bicicleta en lugar de los libros y la pluma. Pero qué creen, corredor del Vini Fantini en Italia, específicamente en el año 2019, Rubén... Sí, ¿verdad? 2019, luego fue a correr el Tour de... Luego surgieron y fueron directamente catapultándose hacia el continente europeo. Pero posterior a la historia ya conocemos, campeón del Giro de Italia, entre otros, Ecuador viene dispuesto con esta sangre joven y esta selección a hacer historia en esta vuelta. Bienvenido a la selección de Ecuador, tenemos a Luis Monteros, Brian Rosero, Nixon Rosero, Franklin Revelo... Brian, el superlíder del ranking temporada 2023, campeón de Vuelta Chica, campeón de la montaña este año. Wilson Chonay se convierte en una de sus figuras, el orgullo de Santa Polonia. Asistido también por Amilcar Zerech, otra de las figuras notables y se ha unido recientemente. Por favor. Recibiendo así a la legión... Tercer lugar en el ranking nacional, campeones a granel, cada uno de ellos en diferentes especialidades del ciclismo y también local e internacionalmente. Henry Sam, como seleccionado nacional, fue a David Chiriquí, Panamá, para poder quedar campeón centroamericano. Tres veces panamericano, si no estoy mal, en cuanto a campeonatos panamericanos se refiere. En Guatemala ya fue campeón de volantes, tremendos embalajes y él es el protagonista que le decía yo cuando... Bueno, no podía faltar menos, un equipazo que viene directamente, la locomotora roja aparecía encabezada por el actual campeón nacional de ruta, su tierra, Totonicapán. Tremenda fuga, casi se nos cae bajando Alaska hacia un barranco, pero logra encaminar su rumbo y se va directamente en una fuga, alcanzando a su compañero y el máster, el jefe de filas, Mardoqueo Vázquez, el supermardo, que está por acá. Ya tuvo la oportunidad de estar en tierras españolas, hacer podio histórico y entonces ya les hablé de dos que traen una connotación. No es menos, es decir, que es campeón y campeón nacional y campeón nacional sub-23. Ha ganado las vueltas en su categoría chica y élite. Él es Mardoqueo Vázquez, el supermardo. Es de los Morales que trae sin duda alguna un antecedente y ha de tener un título en la etapa que terminó. De esta manera, señoras y señores, es como hemos conocido a cada uno de los equipos.